Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este su primer programa radial Medicando desde la Universidad San Gregorio de Porto Viejo por parte de la carrera de Medicina. Programa que buscará acercar a la comunidad maravita a temas como la salud, la cultura y el arte. Estamos muy contentos de darles la bienvenida desde la Universidad San Gregorio de Porto Viejo, nuestra alma materna. Así es, este programa radial e internauta se convertirá en un actor clave a través del cual se podrá generar propuestas de forma educacional dentro de los grupos sociales y la comunidad. Sabemos que es muy importante mantenernos informados y para esto nosotros vamos a transmitir la información para así despejar sus dudas y no solo eso, sino para mejorar como sociedad. Entonces, ¿quieres enterarte de todo esto? Sintonizanos en la 106.1 FM de San Gregorio Radio en tu nuevo programa Medicando de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo. Arrancamos el programa del día de hoy mencionando que en días anteriores se llevó a cabo la conmemoración de la enfermedad del VIH-Sida, una enfermedad que afecta a nivel mundial. Día que nos ayuda a concientizar y también a conmemorar la lucha que se tiene con esta enfermedad y por qué no a formar parte de ella eliminando estereotipos y cualquier tipo de paradigma sociocrítico que llegamos a tener con esta enfermedad. Por ello, es necesario comunicar a nuestros radioescuchas e internautas sobre esta relevante fecha que nos invita a todos a tomar conciencia de la importancia del acceso equitativo a los servicios de salud y el fortalecimiento de las acciones en el primer nivel de atención en salud. En especial, la prevención combinada del VIH y servicios de tratamiento, así como la promoción del trabajo con las comunidades para alcanzar a más personas vulnerables del VIH. Recordemos que la forma de transmisión del virus del VIH-Sida se da mediante relaciones sexuales no protegidas. Es por esto que para poder evitar este contagio, la mejor barrera y el mejor método que podemos utilizar son los métodos anticonceptivos, en este caso como las barreras de protección, hablando de condones tanto femeninos como masculinos. Es importante también mencionar que el VIH-Sida, una vez que la persona ha sido infectada, este no va a poder ser detectado mediante exámenes de laboratorios inmediatos, sino que va a tener un tiempo denominado periodo de ventana en el que al paciente se le van a poder desarrollar diversas características, signos y síntomas y posteriormente a esto se puede ser detectado mediante exámenes. ¿Sabían ustedes que el VIH y el Sida no significan lo mismo? El VIH es el virus que provoca la enfermedad llamada Sida, donde es la etapa donde se manifestarán los síntomas característicos de esta condición. El VIH es una infección de transmisión sexual. También puede transmitirse por el contacto de sangre infectada y por inyectarse drogas ilícitas o por el compartimiento de las agujas. También se puede dar de madre a hijo durante el embarazo, durante la labor de parto o al momento de la lactancia. Sin medicamentos es posible que el VIH con el pasar de los años vaya a debilitar lo que es el sistema inmunitario y así termine en Sida. ¿Cuándo las personas empiezan a sentir síntomas? Las personas empiezan a sentir síntomas cuando el virus ha entrado en su cuerpo durante un tiempo ya determinado. Una persona infectada cuyo periodo de tiempo puede durar desde meses hasta años. Todo va a depender de las defensas del cuerpo humano, que son llamadas inmunidad del cuerpo. Mientras la enfermedad vaya avanzando, el virus va a provocar una disminución de las defensas de nuestro paciente. Por ende, va a perder la capacidad de defenderse contra las enfermedades infecciosas. Cabe destacar que cualquier persona con cualquier edad, raza u orientación sexual puede contraer esta enfermedad. Sin embargo, existen algunas circunstancias que pueden provocar su aumento. Nuestro compañero John va a comentar cuáles son. Relaciones sexuales sin protección. Usa un preservativo látex nuevo al momento de tener alguna relación sexual. Curiosamente, el sexo anal supone un riesgo más alto a comparación del sexo vaginal. El riesgo de contraer el VIH aumenta si usted tiene algunas parejas sexuales. Infecciones de transmisión sexual. Muchas infecciones de transmisión sexual producen llagas abiertas en los genitales, lo cual permitirá que el VIH ingrese de mejor manera al organismo. Las personas que se inyectan drogas ilícitas comparten agujas o las jeringas, lo cual aumentará el riesgo de contraer VIH mediante pequeñas gotas de sangre. Es importante mencionar que en la actualidad no existe una cura definitiva para el virus del VIH-Sida. Sin embargo, existen medicamentos que pueden controlar la infección y prevenir el avance de la enfermedad. Medicamentos como los antivirales, que enhorabuena han reducido las cantidades de muertes por SIDA a nivel global. Y las organizaciones internacionales están trabajando arduamente para aumentar la disponibilidad y medidas de prevención. Y tratamientos en países con pocos recursos. Si crees que puedes haberte contagiado de VIH o que tienes riesgos de poder padecerlo, consulta a un médico o un centro de salud cercano. En él, te brindarán la atención necesaria para poder tratar este virus. El día de hoy también hablaremos sobre uno de los eventos más importantes para Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y para toda la comunidad manadita, la cual es la Expo Comunicarte. Es un evento realizado por Universidad San Gregorio de Puerto Viejo una vez al año, que nació en el año 2004, por algunos docentes emblemáticos de la universidad, como es el licenciado Ángel Orgillera, que expuso este evento para presentar las actividades realizadas en las aulas de la carrera de comunicación y diseño gráfico, sin imaginar el impacto que tendría cada año. Desde el 2008, oficialmente se instaló el evento académico más importante a nivel de la provincia y de la institución. Teniendo así la participación de todas las carreras, este año, como no podía ser de otra manera, se llevará a efecto este evento para la familia gregoriana. La Expo Comunicarte tiene como objetivo demostrar los conocimientos adquiridos de nosotros como estudiantes de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo a toda la comunidad que se acerque a poder disfrutar de este magno evento. También sirve como una guía para los futuros bachilleres de la República del Ecuador, en este caso de la provincia de Manaví, ya que podrán conocer qué cualidades y qué profesiones a futuro le brinda nuestra alma mater, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Asimismo, aprovechamos para informarle a la comunidad Manavita, pero en especial a los jóvenes que están por culminar sus estudios de secundaria y a jóvenes bachilleres, de que la matrícula de la carrera Medicina de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo estará abierta hasta el mes de enero, para que así puedan realizar el curso de nivelación y poder formar parte de la carrera. Para más información, consulte en la página web de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Es esencial nombrar a uno de los eventos que se desarrolló en días pasados, como fue el Bicipaseo 6K, denominado Tus Kilómetros Dan Vida, como apoyo a todos los niños y niñas que padecen cáncer infantil y que hoy en día necesitan de nuestro apoyo. Este evento se realizó en la Esplenada de Solca, Puerto Viejo, desde las 7 y media de la mañana y se concluyó en el Parque Las Velas. ¿Cómo participaron en este Bicipaseo? Se inscribieron en el Hospital del Día de Pediatría y escribieron al WhatsApp de los organizadores. Y como es de conocimiento público, nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, a lo largo de los años ha realizado alianzas con diferentes entidades públicas y privadas. En este caso, estamos manejando una alianza con el Hospital de Solca de Manaví para realizar un programa de donación de sangre que se llevará a cabo el lunes 5 al 7 de diciembre desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La convocatoria está hecha para las personas que deseen donar sangre. Al hacerlo, están donando vida. Hoy, muchos pacientes que se están debatiendo entre la vida y la muerte necesitan de este fluido vital para poder vivir. Así que, acércate a Solca entre los días lunes, martes y miércoles para poder realizar la respectiva donación. Recuerda que esta donación salvará muchas vidas. Hablando de sobre cómo ayudar a los pacientes de Solca, los estudiantes de Medicina de la Universidad Particular San Gregorio de Puerto Viejo están realizando una recolección de víveres, juguetes, para así hacerles de entrega a estos niños que necesitan de nuestra ayuda. Este agasaje navideño se va a realizar el día 8 de diciembre a las 10 de la mañana. También es importante recalcar que en el ámbito de la Expo Comunicarte que se llevará a efecto el día viernes 9 de diciembre en las terceras jornadas científicas estudiantil de la carrera. La primera conferencia estará a cargo del Dr. Daniel Alarcón Cano, el cual es docente e investigador en Solca, con la temática situación actual de cáncer Ecuador 2022. La segunda conferencia estará a cargo del Dr. Nicolás Cano, el cual es médico especialista en imaginología y el tema a tratar sería desarrollo de imaginología. El evento tiene por objetivo promover el diálogo entre los participantes alrededor de temáticas relevantes relacionadas con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, en estrecha relación con patrones identitarios y culturales de la población manavita y ecuatoriana en general. Además, contaremos con la presentación de 20 ponencias que estarán repartidas entre la carrera de medicina y enfermería. En esta jornada podemos encontrar diferentes actividades como son la fotografía, TikToks, videos y exposiciones orales. Hemos llegado al final de este primer programa radial medicando. Esperamos haber llegado a todos ustedes con la información requerida y siempre entregando todo de sí para mantenerlos al día con noticias de interés y que sean el vínculo entre nuestra universidad y la comunidad manavita. ¿Y por qué no decirlo a través del mundo mediante nuestras diferentes plataformas y redes sociales? No olvides sintonizarnos en la 106.1 FM, San Gregorio Radio, contigo siempre. Nos vemos hasta una próxima ocasión.